Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es jueves 11 de mayo. Les saluda Max Sides. A horas del fin del Título 42, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley más dura del país contra la inmigración indocumentada. La norma criminaliza el envío de inmigrantes irregulares a Florida y limita los servicios sociales para aquellos que no cuenten con un estatus legal permanente. Ante la concentración de migrantes en la frontera por la expiración del Título 42, ICE anunció un nuevo plan que contempla la expulsión express de familias migrantes que cruzan ilegalmente y cuyo pedido de asilo es rechazado. Las cabezas de estas familias serán monitoreadas con un dispositivo GPS mientras se decidan sus casos. George Santos, el representante republicano de Nueva York que ha acusado de mentir para llegar al Congreso, se declaró inocente de los 13 cargos criminales por los que fue acusado este miércoles, entre ellos fraude y lavado de dinero. El grupo de asesores científicos de la FDA votó este miércoles a favor de permitir por primera vez la venta sin receta de una píldora anticonceptiva. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com